Juego de espejos Baile de disfraces Máscaras va y ves Máscaras va y ves ¿Quién es quién es quién es quién? ¿Quién es quién es quién? Retablo dantesco Ataque yugula Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda ¿Quién es quién es quién? Lo blanco es negro, la cruz es oro, acciones dividendos, petróleo, la nueva Biblia. Social es liberal, neoliberal, neocolonial. Social es liberal, neoliberal, neocolonial. No es lo que se ve, no es lo que parece. No es lo que se ve, no es lo que parece. No es lo que se ve, no es lo que parece. No es lo que se ve, no es lo que parece. Juego de espejos, baile de disfraces, máscaras va y ven, máscaras va y ven. No es lo que se ve, no es lo que se ve, no es lo que parece. Neocolonial, social es liberal, neoliberal, neocolonial. Lo viejo es nuevo, lo nuevo es malo, bueno o perfecto, según quien nos lo venda. Ideas modulables, principios quita y pon, según últimas encuestas o, o, estudios de tendencias. No es lo que se ve, no es lo que parece. No es lo que se ve, no es lo que parece. No es lo que se ve, no es lo que parece. No es lo que parece, no es lo que parece. 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 No es lo que parece.